Y en el medio, ahora yo voy a enseñar la biblioteca. Aquí venimos a aprender a leer cuentos y a estar un rato leyendo un cuento, a leer... Rosario, cuéntame qué hacéis en la biblioteca. Pues leer cuentos, llevar a clase los libros, aprender... ¿Y para cuánto venís a la biblioteca? Pues cuando leemos estos libros, venimos. Bueno, mira, hemos estado adscritos al plan lector, entonces hemos hecho mucha adquisición de libros... ...y yo creo que casi podemos presumir de tener una de las mejores bibliotecas de Ciudad Real... ...porque tenemos muchísimos libros para todos los ciclos, para adultos... ...entonces nosotros tenemos un sistema de préstamos con los carnés... ...y lo que intentamos es incentivar la lectura, que en estos niños pues cuesta mucho trabajo... ...porque no tienen ningún tipo de apoyo familiar para leer... ...entonces vienen aquí con su carnés, cogen un libro, les exponemos unos cuantos... ...de los que más les puedan gustar, adecuados a su nivel... ...y ellos cogen y bueno, se lo llevan a clase, no se lo llevan a casa... ...porque tienen hermanos pequeños que se lo rompen... ...y en la clase lo leen, se lo intercambian unos a otros... ...y cada 15 días o así, pues vienen y los cambian. Ahora me vais a decir cada uno un libro que os hayáis leído, ¿vale? ...y os paséis el micrófono, venga. Me duele la lengua... ...el ratocito, Pérez... ...los tres cerditos... ...he leído el gato con botes... ...el cuarto cerrado... ...el de las zapatillas del abuelo... ...los tres cerditos... ...muy bien. Vamos a entrar a England Classes. Classes. ¿Se puede? Buenos días. Pero Pilar, cuéntanos, ¿qué hacéis en clase? Pues mira, esta es la clase de inglés... ...y bueno, pues realmente y como ya sabéis... ...las características del alumnado de los niños... ...pues bueno, hacemos lo que podemos... ...es muy difícil realmente incentivarlos en el inglés... ...ya que ellos no lo ven como mucho futuro, ¿no? ...pero bueno, intentamos sobre todo con los pequeños... ...con muchas canciones, con muchos juegos... ...y bueno, pues eso es lo que hacemos... ...y os queríamos mostrar algo de lo que están aprendiendo... ...¿te parece bien? Entonces, bueno, pues si queréis... ...empezamos con aquellos del fondo, ¿vale? Venga, María, a ver... ¿Cuál es tu nombre? ¡Ay, se veía! ¿Cuál es tu nombre? ¡Ay, mi nombre es María! ¡Ay, mi nombre es María! ¡Ay, mi nombre es María! ¿Cuál es tu nombre? ¡Ay, mi nombre es Erika! ¡Cuál es tu nombre? ¡Ay, mi nombre es Hilabro! ¡Cuál es tu nombre? ¡Ay, mi nombre es Luis! ¡Cuál es tu nombre? ¡Ay, mi nombre es Safaela! ¡Cuál es tu nombre? ¡Ay, mi nombre es Soraya! ¡Cuál es tu nombre? ¡Ay, mi nombre es Soraya! ¡Cuál es tu nombre? ¡Ay, mi nombre es María! 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 ¿cómo te hemos Dustin? mi amor ¿cuántos son? eres siete años eres siete años eres ocho eres siete años soy siete años Muy bien, muy bien. ¿Vale? Que la vamos a cantar. Es como estilo rap. ¿Vale? Venga. Sí, a gris, vos a gris, grabón as totois. ¡Cámonos amores! ¡Grabamos los dos! ¡Uy! ¡Apáis! ¡Cá! ¡Apréis! ¡Grabamos los dos! ¡Cámonos amores! ¡Grabamos los dos! ¡Uy! ¡Olo! ¡Compluta! ¡Grabamos los dos! ¡Grabamos los dos! ¡Aplausos! ...en casa se vea y se ve por dentro. Esta es la clase de quinto, que es mi clase. Aquí ya trabajamos con el ordenador, hacemos conocimiento del medio. Mi profe en la pantalla digital explica el conocimiento de media, hacemos actividades, los trabajos, después lo estudiamos con el libro y lo estudiamos, sacamos el ordenador, le metemos nuestra carpeta, hacemos un nuevo texto y hacemos el ejercicio que lo pone nuestra profe y estamos trabajando estos servicios. Pilar, ¿trabajáis con las pizarra digitales? Sí, en todas las materias, pero sobre todo en el área de conocimiento del medio, exclusivamente trabajo con la pizarra digital y los críos no utilizan cuadernos, todas las actividades las hacen en el ordenador, como te ha explicado muy bien Nerea. Eso les ayuda, que van elaborando ellos sus propios temas e incluso ya se acostumbran un poquito a organizar sus documentos y a buscar en internet todo lo que puede ser alusivo al tema, imágenes, documentación, pues un poco a moverse por este mundillo de la informática. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta de venir al colegio? Porque hacemos música, trabajamos y luego se portan bien con nosotros. ¿A ti qué es lo que más te gusta? Educación física mejor. ¿Y lo del ordenador es difícil manejarlo? No. ¿Te gusta a ti trabajar con...? ¿Es más divertido que con el libro? Sí. ¿Por qué? Porque no tienes que estar todo el día trabajando así con la mano. Así, solo haces así y ya tienes escrito todo. Vamos a enseñar a nuestro comedor. Por aquí. Este es nuestro comedor. Aquí está Ana Carmen y son muy buenas. Cuando los portamos bien, los deja poner en la mesa, ayudarle con los niños y ya vienen a recogernos para lavarnos las manos y ponernos a comer. Y ahora la aroa se va a poner. Este es el comedor y la comida no es aquí, es de la tarde de otro colegio y empiezo en la cocina. Esto es para que se caliente la comida y se hace cargo a Ana y Carmen. Bueno, contadme qué soléis comer. Pues, a ver, cocido, puré, aquí también lo ponen. Aquí. Lo que pasa es que a nosotros tenemos por vida pasar a la cocina solo más que Carmen y Ana. Y la cocina esta no la usamos para nada. Eso porque la traen de por ahí, en una furgoneta. ¿Qué es lo que más os gusta comer? A mí, pues, el puré. ¿Sí? ¿Y lo que menos? Lo que menos, los macarrones. Ah, sí. La americana firma Transseptor Tecnología... Este año hemos hecho una semana cultural dedicada a la energía sostenible. Entonces, el último día hicimos una serie de pruebas en las cuales los niños estaban mezclaros de distintas edades y al final de cuando acababa cada prueba, si os dais cuenta, hay... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Había siete pruebas. En cada prueba los niños recogían una palabra. Y lo que más te llama la atención es como los niños más mayores ayudan a los más pequeños. Porque aunque siempre para conseguir la prueba había como un campeón y demás, los grandes siempre ayudaban a los pequeños, no los dejaban solos. Es una verdad que te asombra ver cómo todos, entre ellos, intentan ayudarse unos a otros. Y ahora se os voy a llevar al patio, que si os quieren despedir de vosotros. ¡Adiós! ¡Adiós!